Jesús fue a Nazaret donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús, gloria y honor a ti, Señor Jesús, gloria y honor a ti. ¡Gracias! 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 en el ejército. Se apartaba de las conversaciones indecentes y aprovechaba todo rato libre para la lectura. Lo que llamó la atención de su jefe y enterado éste de cuál era su propósito lo licenció. Entonces a caballo desde su chacra en Toledo a Peñarol iba a recibir las lecciones del padre Lázaro Gadea, uno de los que fue constituyente del 30 y que fue el que dio nombre al Uruguay. Fue luego a Buenos Aires, confiado en la Providencia. Allí tenía que culminar sus estudios. Lo hace con los jesuitas hasta que éstos son expulsados y finalmente es ordenado sacerdote en 1841. Y miren qué cosas de Dios. Celebra su primera misa el mismo día que a miles de kilómetros un sacerdote también de origen campesino y humilde celebraba la suya. Juan Bosco en Turín, Jacinto Vera en Buenos Aires. Años después se tratarán por carta como viejos amigos. Queridos seminaristas del Arquidiócesis. La vocación entra dentro de una de las más misteriosas características del Dios en quien creemos. La elección. Un Dios que elige. No suena muy bien a nuestros oídos democráticos, igualitaristas, pero es una constante del Dios de Israel. La respuesta a esta elección es la de quien recibe un don inesperado, inmerecido. La respuesta es la gratitud. Y si de verdad estoy llamado, es posible que no se trate de un recorrido placentero, sino de un constante desafío. Como sabemos, la vida sacerdotal de don Jacinto se desarrolló en la villa de Guadalupe de Canelones. Primero como teniente cura, como se decía, y luego como párroco. Eran años de guerra civil. El Uruguay dividido, la guerra grande. Él supo mantener fuera de las contiendas políticas. Su desvelo era la salvación de las almas. Por eso mismo, fue un ciudadano comprometido con su pueblo, consustanciado con él hasta el punto de integrar la junta económico-administrativa del departamento, donde su máxima preocupación fue la educación. Elegido vicario apostólico, nada le resultó fácil desde el principio. De hecho, hasta tuvo dos nombramientos de vicario, porque el primero fue rechazado y hubo que hacer tratativas con el gobierno de acuerdo a lo que se llamaba el patronato. Para impedir su nombramiento, lo calumniaron públicamente. Su pueblo de Canelones de Guadalupe lo defendió. Luego vendrá el lustro inicial y más difícil de su gobierno pastoral. La unanimidad religiosa de la cristiandad colonial se hizo añicos. La Iglesia tenía enemigos que deseaban arricionarle y quitarle toda influencia social. Allí fue el hombre providencial, que con serenidad y fermeza defendió los derechos de la Iglesia, no dejándose instrumentalizar por ningún partido, sino teniendo clarísima su misión sacerdotal. Detengámonos en dos aspectos de la vida de don Jacinto. El primero es su amor a los sacerdotes y a las vocaciones. ¿Cuál fue una de sus medidas iniciales? Reunir a los sacerdotes en ejercicios espirituales. Quizá los primeros que se realizaron en el Uruguay para el clero. ¿Qué fue lo primero que procuró de su gobierno pastoral? La formación de las vocaciones que aquí y allá surgían y que él enviará a formarse a Santa Fe o a Roma, pero teniendo en la mira desde el principio la fundación del seminario en nuestra ciudad. Por otra parte, no había transcurrido un año de su nombramiento como vicario apostólico cuando se lanza a realizar su primera misión por todo el interior del país. Durante nueve meses recorre el Uruguay entero a caballo o en diligencia, badeando ríos y arroyos, soportando frío y calor. Lo hará cada año de su gobierno pastoral. Al menos un tercio del año lo dedicaba a misionar, siempre que no lo impedían las guerras civiles. Tres veces recorrió el Uruguay entero. Allí hasta Bella Unión fui dos veces a ver los lugares donde él había misionado. La gracia sacramental del perdón de los pecados, de la legitimación de los matrimonios, de los bautismos, de las confirmaciones. Cuando ya en el año 1881, el año de su muerte, regresa de Tala, en la que fue su penúltima misión, el diario El Bien Público, una de las tantas empresas católicas que lo tuvo como protagonista, después de enumerar la abundante cosecha de frutos espirituales obtenidas, decía textualmente, tal era el botín recogido en su última campaña de amor. Queridos hermanos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, vocaciones y misión. Amor al sacerdocio y amor al pueblo de Dios que necesita de la misión sacerdotal. Servicio al pueblo en todo lo que podamos, pero específicamente en hacer carne la salvación de Jesucristo. Don gratuito, que a través de la vida sacramental llega efectivamente a sanar lo más hondo de las almas y abrirles el camino al cielo. Y ello, unido, sin estridencias, a toda obra de promoción de nuestros hermanos, especialmente de los que más sufren. Allá se fue a Paisandú, en el sitio, con las hermanas del huerto, y allí, en una isla que pasó a llamarse Isla de la Caridad, atendió a los heridos de la guerra. Los pobres de Montevideo lo tenían como su gran bienhechor. Y las congregaciones religiosas que trajo y todo lo que promovió era para el servicio de la gente, pero teniendo en mira la salvación de sus almas. Jesucristo, en el Evangelio que escuchamos, citando al profeta Isaías, nos vuelve a decir que él ha venido a evangelizar a los pobres, a liberar a los cautivos y oprimidos, a sanar los corazones afligidos, a anunciar el júbilo de la salvación. Uruguay necesita una campaña de amor. No se trata de un eslogan. Es el centro de nuestra vida sacerdotal. La caridad pastoral. El corazón del buen pastor. Estamos hechos para amar. Y nuestro celibato es una opción para amar más y a más personas, no para solucionar la vida. Si Jacinto Vera tuvo que enfrentar la ruptura de la unanimidad religiosa que venía de la colonia, hoy que vivimos en el mundo de la diversidad y pluralidad, se trata de asumir este desafío. Hoy, estamos llamados a afrontar con coraje y clara identidad la dimensión misionera de nuestra vida apostólica y a tener en el corazón las vocaciones sacerdotales, diaconales y religiosas. Esa es hoy nuestra campaña de amor. Somos casi 200 sacerdotes en nuestra arquidiócesis, entre clero secular, religioso, prelatura, etc. En sus diversos carismas, edades, nacionalidades, que agradecidos los que somos uruguayos a los hermanos que vienen de otros países a trabajar en nuestra tierra. Desde la riqueza de nuestra diversidad, podemos trabajar en común, en unidad, como indudablemente la mayoría lo hacen, o podemos ser también fuerza centrífuga. Don Jacinto también conoció de esto, incluso hasta la traición. Pero hoy volvemos nuestra mirada al don de la vocación recibida y en un rato renovaremos nuestras promesas realizadas el día de la ordenación sacerdotal y diaconal. Somos ciertamente pecadores en camino. Pero al estar hoy aquí, manifestamos el amor a nuestra vocación y este obispo siente en el alma el gozo de un clero, donde se escuchan cosas tan hermosas como las que oí hace pocos días participando en un presbiterio. Un sacerdote llegado hace poco a nuestra tierra dijo, después del encuentro de Melilla que tuvimos los sacerdotes, vi en el clero un espíritu de bondad y otro dijo, aquí nadie me hizo sentir que era de otro país. Son detalles, sí, pero que nos hablan de algunas virtudes que adornan a nuestro clero y podríamos sumarle. Austeridad de vida, sencillez de trato, cercanía con el pueblo, opción generosa que varios han hecho de querer estar con los más pobres. Capacidad de bancar el desaliento que provoca la respuesta indiferente de muchos. No somos cosechadores de éxitos fáciles, sino resilientes seguidores del Maestro Crucificado, que nos permite de vez en cuando ver algunos frutos. Y últimamente he experimentado de varios de ustedes la disponibilidad para el servicio que el Obispo les pide, aun cuando esto suponga sacrificios. Que hay otras realidades, ciertamente. Que entre nosotros también ha habido escándalos, lamentablemente sí. que muchas veces nos cuesta perdonarnos, es posible. Que a veces vemos las diferencias como amenazas, también. Somos pecadores en camino. Pero percibo que allí donde sabemos unir oración y trabajo inteligente, amor a la gente y entrega apostólica, unidad en el presbiterio, con los diáconos, con los laicos. El Señor nos permite ver los frutos a la uruguaya, sin multitudes y grandes aplausos. Y esto es una caricia para el alma. Se trata hoy de volver a escuchar el Evangelio y renovar nuestros compromisos delante de esta Asamblea. Todos, pueblo de Dios en camino. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido. Me envía a evangelizar a los pobres. La santidad que Dios mediante será proclamada de la Madre Francisca Rubato en el próximo mes de mayo. La Madre Francisca que ha trabajado, vivido en nuestra tierra y que entregó su alma a Dios aquí entre nosotros. El anuncio que esperamos expectantes de que llegue la hora de la glorificación de Don Jacinto Madre Rubato, Jacinto Vera, nos impulsan a ser misioneros. Ambos son testigos de la pasión apostólica que no los dejó tranquilos o pasivos, esperando que las ovejas entraran al redil. Fueron a buscarlas como el buen pastor. La Arquidiócesis se prepara para que el segundo domingo de Pascua celebremos una nueva edición de la misión Casa de Todos. Queremos que nuestros niños tengan la posibilidad de conocer a Jesús y de prepararse para recibirlo. No dejemos pasar la oportunidad. Hay otras iniciativas mejores, bendito sea Dios. Pero no dejemos pasar la oportunidad. Ese mismo domingo, Domingo de la Misericordia, en el Cerro de Montevideo, se pondrá la piedra fundamental del Santuario de la Divina Misericordia. Es también un signo de ese Jesús que bendice y salva nuestra ciudad. María, estrella de la evangelización, la estrella del mar, nos sostenga y acompañe. Como decía San Bernardo, que en nuestras angustias, en las tentaciones, en las dudas, miremos a María, pensemos en ella y así retomemos el rumbo adecuado que nos lleva al buen puerto de los brazos abiertos de Cristo, buen Pastor y del Padre Dios. Gracias por ver el video.